¡Psst! ¿Qué haces? Déjame, me estoy soñando. ¿Y con qué sueñas? Con que un día tendré una casa grande, un cochazo, y me iré de vacaciones a un lugar bonito. Ya, pero ¿cómo piensas conseguir todo eso? Instalaciones de alta calidad. Profesorado con amplia experiencia. Inserción en el mundo laboral. Programas Internacionales. No esperes a tus sueños. Persíguelos. ¡Despierta!